Primero, por supuesto, la información internacional. En ese sentido, tenemos que hablar de lo que ocurre en Perú, donde la situación política y social es muy delicada. Realmente, recientemente, en Juliaca, los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto. Y esto da cuenta de una escala, ¿no?, que claramente va hacia el ascenso en relación a la violencia que presentan estos encuentros, estas manifestaciones. Fue como increyendo a partir de diciembre la tensión y el caos en este país andino. Por lo menos, 23 personas, y entre ellas un niño de 11 años nada más, han resultado heridas cuando un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto, nada más y nada menos. Esto ocurrió en el sur del país. El sur y Lima son, concretamente, las regiones más afectadas por este conflicto social y político. Hace un mes, fallecieron 17 personas allí en Juliaca. Eso también es un antecedente clave, ¿no?, para ir viendo cómo se ha dado esta situación y este proceso cada vez más tenso y más violento. Desde el gobierno reportaron que nueve de los heridos permanecen internados en un hospital por el impacto de proyectiles de armas de fuego. También hay que recordar en este contexto que las fuerzas militares hacen uso del estado de emergencia, el estado de excepción que rige en ese país y tienen, bueno, algunas licencias más, ¿no?, para contener a las manifestaciones sociales. De acuerdo con la información del gobierno de Perú, entre las personas internadas figura un menor de edad que presenta una herida en la pierna izquierda, una mujer de 48 años está herida en los brazos y un hombre permanece internado por una intoxicación por gas lacrimógeno. Todos son síntomas atribuibles, ¿no?, a esta batalla campal que tuvo lugar en ese aeropuerto. La protesta del día jueves del día de ayer en Juliaca comenzó cerca de las 4 de la tarde, pero las fuerzas del orden impidieron a los manifestantes que lleguen efectivamente adentro del aeropuerto con bombas lacrimógenas. Además de Juliaca, este jueves se registraron movilizaciones en varias regiones del país, sobre todo en el sur. Esto es lo que destacamos siempre, ¿no?, la zona de Arequipa, Cusco, Puno. También hay 62 bloqueos en diferentes rutas del país y en Lima, donde, por cierto, vive un tercio de la población de Perú, también se han registrado miles de personas acudiendo a esta movilización convocada por la CGTP, es la Confederación General de Trabajadores de Perú, el sindicato más grande, aunque esta protesta afortunadamente se desarrolló sin mayores incidentes. Durante las manifestaciones en Perú murieron 69 personas ya, lo que exigen los manifestantes básicamente es la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones al mismo tiempo que la convocatoria a una asamblea constituyente. Hasta que eso no se logre, bueno, evidentemente van a permanecer estas movilizaciones y protestas en todo el país. Gracias. 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 Gracias.